La dieta saludable De cómo debemos comer Y quiero hacer este comentario Porque nosotros habíamos puesto para el verano Y ella dijo, no, no, ¿qué para el verano? Ni para el verano, ni para ningún lugar En momento determinado Esto tiene que ser durante todo el año Exacto, exacto Hay que comer saludablemente Para vivir saludablemente O sea que de la misma manera que todos hacemos deporte Diariamente 30 minutos Para salir de lo que se llama el sedentarismo De la misma manera tenemos que comer saludablemente Pero si no conocemos los alimentos No lo vamos a lograr nunca Claro Es decir, hay muchos mitos Nutrición cambió una barbaridad en los últimos 20 años Hasta hace unos años atrás Nosotros hablábamos de calorías Y decíamos, esto tiene tantas calorías Aquello tiene tantas calorías Hoy ya lo hablamos de otra manera Hoy decimos, hay alimentos que se absorben muy rápido Hay alimentos que se absorben muy lento Si yo quiero mantener un peso saludable Voy a usar alimentos que se absorban lentamente Si yo necesito aumentar de peso O termino de hacer actividad física Voy a comer alimentos que se absorban rápidamente O sea, todos los alimentos son amigos Está prohibido prohibir Por eso es que nosotros decimos Que tenemos que tener un plan de alimentación inteligente Bueno, esto de está prohibido prohibir Es básico ya para que una alimentación saludable tenga éxito Porque si a uno le prohíben Naturalmente, inmediatamente desea Por supuesto Dice, bueno, me dijeron que no al dulce de leche Bueno, entonces miro con el dulce de leche Con más amor inclusive que el que miraba antes Exactamente, exactamente Por eso es que si nosotros empezamos a diferenciar los alimentos Entonces podemos decir En la vida diaria Tratemos, por ejemplo, de comer alimentos que se absorban más lentamente ¿Y quiénes son, por ejemplo? El pan Si yo como el pan sin tostar En mi boca se forma una masa elástica Que pasa al estómago Y el estómago trabaja, trabaja, trabaja Y lo va liberando muy gradualmente Por lo tanto voy a tener mucho más tiempo de saciedad Si yo lo como tostado crocante Al masticarlo se muelen pedacitos chiquititos Rápidamente se mezcla con el jugo digestivo Y se absorbe rápidamente Con lo cual voy a volver a tener hambre más rápidamente O sea, pan fresco Pan fresco o calentado apenas en el tostador Pero que no quede crocante Perfecto A ese pan, para mi desayuno Yo necesito desayunar Salir del ayuno nocturno Por lo tanto tengo que comer alimentos que me favorezcan la actividad Tengo que comer alimentos que me den energía Entonces nosotros preferimos siempre el uso de los quesos magros compactos ¿Por qué? Porque el queso untable, vos no lo masticás El queso untable ya está desintegrado, pasa rápidamente En cambio si yo a esa rebanada de pan le pongo un pedazo de queso compacto Mi estómago va a tener que trabajar Por lo tanto va a liberarlo muy gradualmente Y yo no voy a andar comiendo y picoteando a media mañana Como pasa muchas veces cuando hago un mal desayuno Aparte si vos de esa rebanada de pan le agregás un pedazo compacto de queso La sensación de que has comido muchísimo más que si efectivamente le pusiste queso crema con mermelada Totalmente Y fíjate que una rebanada de pan son 50 calorías Un pedacito de queso magro compacto oscila entre 70 a 90 calorías Quiere decir que por 120, 140 calorías vos comiste tu rebanada de pan con queso Pero no dejemos que hay gente que es golosa y que quiere comer el dulce Entonces tres cucharaditas de dulce dietético valen lo mismo que una cucharadita de dulce común Entonces tampoco nos tenemos que focalizar en que solamente se debe comer dietético Por ahí vos tenés unos ricos, un rico dulce de arándanos del sur O alguna cucharadita de dulce de leche, por qué no Sí, o el dulce de frambuesa como digo yo Prefiero esa cucharadita del dulce de frambuesa a ese dulce light Que realmente no lo puedo ni tragar Bueno, entonces ahí está la clave de conocer equivalencias, 3 a 1 Fenómeno, ya lo saben Y nos tomamos la infusión, que podrá ser té, que podrá ser café, que podrá ser mate Le ponemos leche, sí, por supuesto, hay que poner lácteos Necesitamos consumir lácteos todos los días Y vamos a tratar de usar o leches parcialmente descremadas o descremadas Fundamentalmente porque la grasa láctea a veces colabora un poquitito para aumentar el colesterol Entonces, como son grasas más saturadas, pero hemos desayunado correctamente A media mañana, tal vez desayunamos a las 6 y media, 7 de la mañana Y vamos a almorzar a la 1, 1 y media del mediodía Por lo tanto, a media mañana hagamos una colación Pero cuidado con las galletitas Las galletitas son crocantes, se muelen, se rápidamente, se absorben Me aportan calorías, me aportan grasas Empecemos a comer algo saludable Un huevo duro, 2 horas y media dentro del estómago trabajando para poder ser digerido Unas ricas nueces de pecan Vos sabés que dentro de la fruta seca tenemos las almendras, las avellanas, las nueces de pecan y las castañas de cayú Que son las frutas más cardio saludables Por lo tanto, nosotros promovemos más el uso de la nuez de pecan que la nuez de nogal No es que la nuez de nogal sea mala, pero es más poliinsaturada Y a nosotros nos sobran las grasas poliinsaturadas Pero tal vez si estamos en casa y vamos a empezar a preparar la comida del mediodía Podemos comer unos ricos tronquitos de apio, de zanahoria Viste que a veces nos ponemos a picotear El picoteo Exacto O tal vez una rica fruta, pero no en jugo Si yo tomo jugo de frutas, mi glucemia sube rápidamente El páncreas, larga insulina y lo guardo como grasa En cambio, si me como la fruta Durante un largo tiempo, mi estómago va a estar trabajando Para poder romper esa fibra que estoy comiendo con la fruta A ver, hay un concepto que María María nos está incorporando Que para mí es clave Y es muy sencillo Nosotros tenemos percepción de lo que comemos Y de qué manera está yendo al estómago Esto que ella dice Lo que crocante, lo que se disuelve rápidamente Rápidamente se digiere Lo que tardamos en masticar porque nos lleva un cierto tiempo Tiene una relación directa de cómo lo vamos nosotros a absorber Y por ende digerir y por ende absorber Entonces, no tenés que ser nutricionista para saberlo Ella nos está dando una herramienta clave Exacto Para poder diferenciar entre qué sí y qué no Además, nutrición es sentido común Es decir, si vos tenés algo que ya viene disgregado Que viene destruido No va a tener casi trabajo digestivo Y si yo soy una persona que me cuido Porque tengo más propensión a aumentar de peso Tengo que evitar todo eso que viene desintegrado Entonces, fíjate Por ejemplo, a mediodía Nos lo podemos llevar en un tupper Si tenemos que llevarnos la comida Podemos comerlo en casa Sí, no hay excusas, de verdad Esto es un plato que perfectamente puede ir en un tupper Y que se puede poner unos minutitos en un microondas O podés comerlo frío también O podés comerlo frío también Pero la pasta finita se absorbe rápido La pasta gruesa, el penerrigati, el mostachol, el tirabuzón Se va a absorber más lentamente Pero no los comamos solos Siempre incorporemos las verduras Acordate, Dolores, que nosotros tenemos que comer cinco colores de verduras Verde, blanco, rojo, amarillo, anaranjado y violeta Esos son los cinco colores que nos protegen de las enfermedades Del cáncer, del envejecimiento Por lo tanto, acá tenemos un plato de pasta gruesa Cocida al dente Con verduras de diferentes colores, salteadas Que las podemos comer frías, que las podemos comer calientes Pero que tiene un pequeño detalle Que tienen semillitas de chía trituradas ¿Por qué? Porque la chía es muy interesante Aporta omega 3 para la salud de nuestras arterias Pero además nos aporta una fibra soluble Que nos saca el colesterol y se lo lleva por materia fecal O sea, nos ayuda a bajar los niveles de colesterol en sangre Exactamente ¿La semilla de chía también molida previamente? Siempre triturada Todas las semillas de chía, de lino trituradas Esto no lo sabemos, no sirve de nada No, sino cuando entran, así como entraron, salieron Y no me están aportando ese alfa-linolénico Que es el ácido graso que yo necesito también para mi salud Fenómeno Gelatina, sí, como no, podemos comer gelatinas Un bols de gelatina común equivale a una fruta Un bols de gelatina dietética no tiene prácticamente calorías Es mínima las calorías Y aparte, ahora en verano realmente produce una sensación de mucho placer Es fresco, uno lo hidrata Exacto Y de verdad es rico Le podemos poner trocitos de frutas también A la hora de la merienda, a veces estamos fuera de casa No podemos tomar como el desayuno, una buena infusión Pero nos podemos tomar un agua saborizada Y por qué no llevarnos unos muffins Que podemos hacerlos caseros Que van a tener mucho menos grasa, menos conservantes Se hacen en dos minutos Y se pueden llevar perfectamente con unas ricas frutas secas O frutas desecadas, en este caso con arándanos, por ejemplo Y entonces, ¿qué tiene? El arándano es el color violeta que nos estaba faltando acá Que es cardioprotector O sea que ahí vamos juntando todos los colores a lo largo del día Esto es un arte, ¿eh? Hay que ponerse a la mañana Hay que diseñar un poquito de qué se trata Para poder cumplir con todos estos requisitos Que no son difíciles de llevar a cabo Pero solamente requieren de nuestra conciencia Exacto Y ¿sabes qué? Sentarnos en familia y empezar a hacer el menú para toda la semana Porque entonces no vamos a comprar pavadas Vamos a comprar las cosas que realmente necesitamos Ahora yo te puedo llamar porque tengo el requerimiento de cada uno distinto ¿Cómo hacemos para resolver esta situación, por ejemplo, con los hijos? Hoy hay esto ¡Qué horror! Si pudiera comer milanesas todos los días Comería milanesas todos los días ¿Cómo hacer para congeniar este menú? Y me parece que está bueno esto de poder conversarlo El chip se lo ponemos desde el momento del embarazo Una mujer que durante su embarazo come verduras de todos colores Come alimentos variados El bebé nace con el chip de ese sabor Totalmente Por lo tanto, es importantísimo el consumo de todos los alimentos Pero además, el niño durante el primer año, segundo año No tiene un discernimiento de qué es lo que debe o puede comer Por lo tanto, ahí es donde yo tengo que empezar a variarle Y a que todos los días tenga comidas diferentes No puede ser que a los chicos solamente se les dé puré de zapallo y calabaza Entonces, hay chicos que no saben comer verduras Y el puré de zapallo y calabaza es durante los primeros días Que empieza a comer el bebé para engordarlo Por lo tanto, tampoco Si yo tengo un niño obeso O soy yo obesa Voy a comer zapallo o calabaza Porque se absorbe a toda velocidad Tiene un índice glucémico de 75 Todo lo contrario a lo que suponemos ¿Ustedes escucharon? Claro El zapallo y la calabaza Que es lo que vos pensás Que es lo dietético Es lo que me como una pechuguita de pollo con una rebanada de zapallo Claro, eso es para recién operada Si estás recién operada Te doy algo que se digregue rápidamente Pero si yo quiero bajar de peso No tengo que comer Mejor un brócoli Mejor un coliflor Mejor comer una ensalada Con variados Mejor pasta Pensá que tres pedacitos de calabaza Del tamaño de una pelotita de tenis Equivale a una taza y media de fideos cocidos Equivale a 15 ravioles No lo puedo creer Claro, y con 15 ravioles vas a masticar Y con el purecito de calabaza te sentís una desgraciada Una desgraciada que aparte tardaste un minuto y medio en comértelo Y después tenés un mal humor que ladras por la vida Y llegamos a la cena Y por qué no, si a mediodía comimos los almidones A la noche tenemos que comer algo carnio Vaca, pollo, pescado, cerdo, cordero Todas las carnes son excelentes La carne de vaca es la que más hierro tiene La carne de cerdo es la más cardioprotectora Porque tiene más omega 9 Las carnes de pescado, sobre todo de pescados profundos Son los que más omega 3 tienen Revalorizamos la carne de cerdo Revalorizamos la carne de cerdo Porque inclusive la carne de cerdo al ser cocida Tenemos la posibilidad de identificar la grasa y de sacarla Más fácilmente Y que prácticamente no tiene grasa Y la grasa que tiene la carne de cerdo Es omega 9, igual que el aceite de oliva O sea que por eso en España al cerdo se lo llama la oliva con patas Justamente porque es una carne cardio saludable Les quiero decir aparte que el cerdo inclusive hoy Está mucho más barato que el pollo y que la carne en el supermercado Entonces el poder suplantar o empezar a incorporar el solomillo de cerdo Por ejemplo que no tiene nada de grasa Que uno lo pone y lo cocina en 15 minutos y ya está listo El jamón, todo lo que es la pata del cerdo La paleta, la cuadrada Todo eso es fantástico Pero además hay algo que es realmente muy interesante Que es el tema de que cuando compras el trozo de carne de cerdo No hay una merma importante Entonces lo que vos compras te rinde Es verdad Eso es fundamental Tiene razón Porque pareciera pequeño pero así queda Así queda Entonces es lo mismo ¿Con qué lo pusimos a este cerdo? Con algo muy interesante Un timbal de cebada perlada Es un cereal que prácticamente no se usa Y es uno de los cereales favoritos ¿Por qué? Porque tiene un tipo de fibra que se llaman los beta glucanos Que son tremendamente cardio saludables O sea que nosotros tenemos que tratar de incorporarlos